A mí en los ojos se miran, no me despido de ti, no me despido por vos Por ese lleno silencio, aunque si alguien te quiere, yo sepa que yo no te veo Y en los ojos se miran, no me despido de ti, no me despido de ti Por ese lleno silencio, aunque si alguien te quiere, yo sepa que yo no te veo Y en los ojos se miran, no me despido de ti, no me despido de ti, no me despido de ti Y en los ojos se miran, no me despido de ti, no me despido de ti